Ahora le agradezco mucho a Jesús Zambrano, presidente del Partido de la Revolución Democrática, que me tome la llamada. ¿Qué tal, Jesús? ¿Cómo estás? Muy buenos días, Pascal. Con el gusto de saludarte y a tus órdenes. Bueno, pues, gracias, gracias, muy amable. Pareciera que esta iniciativa de una diputada del PRI para prorrogar la presencia de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública, pues ha entrado como cuña en la Alianza Vapor México. Pues sí, en un momento muy delicado para la vida del país y que ha colocado a la coalición en una situación muy delicada, así prácticamente de una suspensión temporal de sus actividades que podría incluso convertirse en definitiva y se rompe la coalición si el PRI se mantiene en su posición de contribuir a la militarización del país, faltando a un acuerdo violándolo que teníamos firmado entre los tres partidos de la coalición. Ahora, déjame preguntarte esto. ¿No tiene algo de razón esta iniciativa en cuanto a qué va a pasar dentro de dos años cuando se termine el periodo otorgado por el quinto transitorio? Digamos, apartando esto de la discusión política, de la discusión electoral, ¿no tiene en sí mismo razón quien propone esto? A ver, en primer lugar, pues todo parece indicar que no fue una iniciativa a título personal de Yolanda de la Torre. Hoy la está, pues, defendiendo la dirección del PRI, la bancada, allí en San Lázaro. Tú bien lo dices ahorita, a ver, falta casi dos años, más de año y medio, para que concluya el plazo que está establecido en el transitorio quinto constitucional sobre la presencia del ejército en auxilio de la Guardia Nacional y de las policías civiles para combatir la inseguridad. Y dijeron que era el plazo que necesitaban para completar los cinco años después de creada la Guardia Nacional para que hubiera una Guardia Nacional consolidada. Ahora, ¿cuál es la razón para que año y medio, más de año y medio antes de que se concluya ese plazo, sin discutir, sin valorar qué está pasando con la estrategia de combate a la inseguridad, Pascal, sin nada al respecto, sin una autocrítica, una fallida estrategia del gobierno de López Obrador en este terreno, porque hoy vivimos en un país más violento y más inseguro que hace cuatro años que se creó, tres años y medio que se creó la Guardia Nacional. Lo que tú dices, perdón que te interrumpa, es, pues, ellos pidieron el plazo que pidieron y no están diciendo por qué necesitan más tiempo, ni están diciendo qué va a pasar en los dos años que faltan. Exactamente, cuál es el balance que tienen, qué ha pasado con lo que pidieron, con el propósito de la creación de la Guardia Nacional, qué fruto le está rindiendo al país, porque en todo caso yo te digo que de ninguna manera estamos cerrados a que esta discusión se pueda dar en el momento en el que se hubiera requerido para ver qué iba a seguir. Tampoco somos tan irresponsables para decir, oye, a ver, existe una situación de tal tamaño de la inseguridad que, pues, vamos, de todas maneras que se vaya. ¿Por qué no la pidió el propio gobierno, Jesús? Por eso, es que eso es justamente lo que nosotros cuestionamos. A ver, parece que, a guisa de qué se le anda haciendo una especie de favor, insisto, en la ruta de la militarización, porque además la Guardia Nacional dice en la Constitución que es una institución de carácter civil y ahora ya sin modificar la Constitución, sino en contra de ella, se está metiendo a la Guardia Nacional a depender de la Sedena. Entonces, si no vemos que lo que está en curso es una dictadura que se está asentando claramente en los militares y que a lo mejor hasta quiere utilizarlos para cualquier despropósito, ojalá y no sea así en el 2024, si no se ve eso, si no se valora eso, los alcances de los riesgos que se están tomando con eso, pues entonces no estamos entendiendo lo que está sucediendo en el país y el propio gobierno ha encantado ahorita. ¡Ah, qué bueno! Venga, venga otra vez el PRI a nuestros brazos. ¡Qué bueno que ya se está alejando allá de la derecha y les está haciendo un favor, aplaudiendo sin justificación alguna, sin que ellos directamente lo hayan pedido, pero lo festejan porque está en la ruta de lo que ellos quieren. Bueno, pues tengo que dejarlo ahí, Jesús, pero desde luego nos mantenemos pendientes de toda esta discusión y pues te estaremos buscando si tú nos lo permites. Por supuesto que sí, Pascual. Muchas gracias, muy buenos días. Ahí está Jesús Zambrano, el presidente del PRD.